Decía el Presidente López Obrador en sus palabras algo que compartimos desde nuestro país, que es la autodeterminación y la no intervención. Pero uno de los elementos que impulsa y que es plataforma de la CELAC es la democracia. Y la democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres. El Estado más puro de una persona es la libertad. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor Presidente. Y por supuesto con el respeto debido cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Me ha pedido la palabra el Presidente Díaz-Canel para hacer una precisión respecto a Cuba, de algo que se dijo sobre Cuba. Le voy a pedir, señor Presidente, con todo respeto, que sea muy breve y muy puntual para que podamos seguir adelante con la presentación que nos va a hacer la CEPAL. De acuerdo, Presidente. Se lo agradezco y además lo hago con la intención de precisamente preservar el tema de la unidad en las cosas que no son. La mención a Cuba que hizo el Presidente de la calle denota su desconocimiento de la realidad. El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo, lo cual el Presidente de la calle no mencionó. Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley o rente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojo, disminuir el rol de las empresas públicas, modificar el proceso penal. En realidad, un paquete o un paquetazo neoliberal. Con el neoliberalismo se ha multiplicado la inestabilidad, la especulación, la deuda externa, el intercambio desigual, la tendencia a ocurrir crisis financieras más frecuente, la pobreza, la desigualdad y el abismo entre el norte opulento y el sur desposeído. La OEA es la organización que al servicio de Estados Unidos apoyó los intentos de aislamiento a Cuba, de intervenciones militares en América Latina y el Caribe, de golpes de Estado, dictaduras militares incluso en su país, que usted diseñó para contener, que Estados Unidos diseñó para contener la resistencia, de los pueblos de nuestra América. La OEA guardó silencio mientras se torturaba en nuestra región y en su país. La OEA es la que cae a hoy cuando se reprimen, se asesina y se desaparecen latinoamericanos. No es en Cuba donde ocurren estos hechos. Es la OEA la que entiende a un impresentable secretario general que contribuyó, participó y apoyó en el golpe de Estado al gobierno de Bolivia en 2019. El neoliberalismo, el monroísmo y esa OEA es lo que acaba de defender aquí el presidente de la calle. Muchas gracias. Gracias. Tiene un minuto el presidente de la calle y después continuamos con Alicia Bárcena. Le agradezco. El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación que obviamente no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto. Que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarte. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno. Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Muchas gracias. Gracias. Ya no puedo dar lugar. Le pido su comprensión, señor presidente. Es que creo que no se deben quedar cosas sin aclarar. Parece que el presidente de la calle tiene muy mal gusto musical. Esa canción es totalmente una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la revolución cubana. Nosotros solo lo que queremos defender como cubanos es una Latinoamérica unida que puede ayudarnos a enfrentar los tremendos desafíos que significan las crisis económicas cada vez más frecuentes y otros inesperados como la terrible pandemia que hoy mantiene bajo presión a todos los gobiernos y pueblos del mundo sin distinciones ideológicas o políticas. Si el presidente de la calle quiere discutir cosas con nosotros le pedimos que nos propicie un espacio y las podemos discutir de frente a frente sin tener que traer temas que están en la agenda parece bilateral entre nuestros países a la unidad de la CELAP por la que abogamos todos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Seguiríamos, si me permiten...